No soy yo ni mi moda, de borrar nuestra historia A su salud que le toas, a su salud que le toas No me quedé a luto, no me quedé a lento No me quedé sin la voz, no me quedé sin la voz No soy yo de mi radio, que esta mi ca- No uno se dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nosotras ¡Suscríbete! 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 Ladies and gentlemen, a big round of applause for the two fighters, which was a superb fight. And we have a winner. One judge scored the fight, 57-57. The other two judges scored the fight. For the winner in the blue corner, Omar Abdelaziz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!